Tras una reñida votación, el Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Agmer, definió acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la justicia a pedido del Gobierno Provincial y acudirá a la audiencia convocada para este martes a la hora 17 de acuerdo a lo anticipado. La determinación del gremio docente establece dejar sin efecto las medidas de fuerza fijadas para hoy martes y miércoles y no habrá paros durante los 20 días hábiles que dura esta conciliación. El debate que fue realizado en Villahuay demandó toda la jornada y recién trascendieron las primeras resoluciones cerca de las 23.30. La votación fue muy reñida y terminó 65 a 60 a favor de obedecer lo dispuesto por la justicia. Al tomar esta determinación durante un plazo de 20 días hábiles no habrá nuevos paros ya que la resolución establece ese lapso de tiempo para las negociaciones. El primer encuentro de paritaria se concretará en la tarde de hoy martes a la hora 17. El gremio de docentes técnicos ya había anunciado también su acatamiento a esta conciliación.